Gente, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a ver varias noticias, entre ellas el anuncio de Joan Laporta y lo último sobre la salida de Luis Suárez del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo se las tuvieron. El pasado Barça PSG en el Camp Nou, dos cracks, Kylian Mbappé y Jordi Alba. Y es que el PSG arrasó en el Camp Nou y Mbappé fue el gran héroe de la noche del pasado martes en Champions. El club parisíro celebró el triunfo ante el Barcelona por todo lo alto y casi un día después del partido siguen apareciendo nuevas imágenes. La última se produjo en el área del Barcelona, según captaron las cámaras de Movistar Plus y tuvo como protagonistas al lateral Jordi Alba y a Kylian Mbappé. El central Piqué también se metió en lo que fue un cruce de palabras subidas de tono entre ambos jugadores. Todo comenzó con un empujón de Mbappé a Serginho Dest. Entonces Jordi Alba le pidió explicaciones y el defensa culé pronunció agrandao. Eres un agrandao delante de Mbappé y el delantero no tardó en contestarle con una amenaza. En la calle yo te mato, en la calle yo te mato. Entonces Piqué apareció para defender a su compañero. ¿A quién vas a matar tú? Antes de lo que fue un saque a balón parado, Jordi Alba acabó el rifirrafe con un está aprendiendo. El tío está aprendiendo. Por si fuera poco, en el vídeo se puede escuchar algo como está aprendiendo del peor. En lo que pudo ser una referencia Neymar, compañero de equipo del parisino o Cristiano, declarado ídolo de Mbappé. Además de la palabra bobo antes de poner el balón en movimiento. Mbappé fue el más buscado de la noche por la defensa del Barcelona a la que el jugador galo volvió completamente loca. Y fruto de ello llegó la rabia y la crispación que dio paso a estas imágenes. Mientras tanto el PSG disfrutaba del show de su jugador en las redes sociales y pusieron a Mbappé como el rey del Camp Nou. Al final del choque, Mbappé habló para RMC Sports y no dijo nada de estos encontranazos, pero sí se refirió a su futuro y comentó, sería estúpido jugarte tu futuro a un partido, ya sea bueno o malo. Si hubiésemos perdido, decir que no quería renovar por haber perdido hubiese sido ridículo. Es una reflexión a largo plazo. Estoy muy feliz aquí. Por otro lado, nuestra intención era venir aquí a ganar, pero todavía no hemos hecho nada. Por tanto chicos, este fue el rifi-rafe que hubo de Kylian Mbappé con jugadores del FC Barcelona. Os dejamos el enlace aquí a la cuenta de Twitter de Fútbol en Movistar Plus para que podáis ver las imágenes. Vamos ahora a hablar chicos precisamente de Neymar. Y es que no tuvo el más mínimo respeto a la hora de celebrar los goles del PSG contra su ex equipo. Neymar pasó cuatro temporadas llenas de felicidad en el Camp Nou junto a Messi y a Luis Suárez. Pero al brasileño se le olvidaron todos los éxitos en Can Barça, en el que fue uno de los tres partidos que él quería jugar de esta campaña. No pudo estar sobre el verde y lo vivió desde casa intensamente. Debido a una lesión en los abductores, el delantero no se midió a sus ex compañeros, aunque lo disfrutó como si estuviese en la grada. Neymar compartió en sus redes sociales un vídeo en el que se puede ver cómo celebró uno de los goles de Mbappé, al que elogió públicamente en Twitter tras su hat-trick. En concreto fue el tercero. El delantero no se cortó ante su ex equipo y los festejó con euforia, rabia y gritos, como bien apareció este miércoles en su canal de comunicación. Normalmente, o eso dice una de las normas no escritas del fútbol, los goles ante los ex no se celebran. Algo que Neymar no recordó y eso que hace unos meses estuvo cerca de volver a la que fue su casa. Por tanto, chicos, esta fue la reacción de Neymar a uno de los goles de Kylian Mbappé. Vamos a hablar ahora de otro ex azulgrana de Luis Suárez y es que se sigue hablando mucho de la salida del uruguayo del Camp Nou. Diego Forlán, ex jugador del Atlético de Madrid, concedió una entrevista en la agencia Anadolu, en la que repasó, entre otros temas, la llegada de Luis Suárez al conjunto colchonero. El uruguayo fue directo a la hora de opinar sobre su marcha del Barcelona y dijo en palabras textuales, en sus días finales allí, el club necesitaba un objetivo para odiar y criticar. Fue el objetivo perfecto porque es un jugador que reclama y pelea contra los rivales. A muchos no les agrada Luis, incluyendo a algunos hinchas, a algunos periodistas no les gusta ese lado de él, pero hizo muchos goles la temporada pasada, explicó Forlán. Para el ex delantero fueron muy injustas las críticas que recibió, algo que se dio más por los resultados colectivos que los suyos personales. Y dijo lo siguiente al respecto, Por supuesto, cuando él era el goleador, anotaba más de 30 y la gente esperaba lo mismo temporada tras temporada. Él siguió haciendo su trabajo y jugó bien en la Champions League. Cuando dejaron de ganarlo todo, había que culpar a alguien. Messi no sería esa persona. No me sorprende que esté teniendo éxito porque demostró un gran nivel en Barcelona la temporada pasada. Su decisión de dejar Barcelona no fue un tema de fútbol, fueron otras cosas ajenas y eso es una lástima. Es un jugador que podría jugar en cualquier club y hacerlo bien, como lo estamos viendo con el Atlético de Madrid. Me alegro mucho por él, es agradable verlo anotar tantos goles. Por tanto, esto es lo que ha comentado el ex compañero en la selección de Uruguay de Luis Suárez, Diego Forlán. Vamos a acabar hablando, chicos, de lo último de Joan Laporta. Y es que el expresidente presentó este jueves sus planes para las secciones del FC Barcelona y anunció un bombazo tremendo. Un directivo de su futura junta directiva confirmó que Juan Carlos Labomba Navarro será importante en su equipo. Comentó Juan Carlos Navarro es la persona que deberá promover la excelencia en la masía para que los jugadores lleguen al primer equipo. Debe tener más poder en el organigrama deportivo del club y ser el vertebrador en ese sentido, comentó Josep Kubeic. Tras la noticia de la incorporación de una de las grandes leyendas de la historia del baloncesto español y del propio Barça, Laporta hizo varias declaraciones destacadas sobre la dolorosa derrota contra el Paris Saint-Germain en Champions. El expresidente confesó haber hablado con un futbolista de la primera plantilla y dejó caer de una forma tremendamente evidente que esa persona era Gerard Piqué. Dijo lo siguiente, Hablé con un jugador del primer equipo tras el partido. Estaba hundido, cabreado, pero él fue precisamente quien dio ejemplo al querer jugar saliendo de una lesión. Como culé que es, estaba hundido, afirmó. Tras esta confesión, el abogado y empresario reconoció que la plantilla debe recomponerse, sentirse arropada y luchar por los títulos que quedan. Dijo lo siguiente, La Copa se tiene que jugar. En la Liga, el Atlético pasará por dificultades. Que mantengan la dignidad y recuperen la mentalidad ganadora. Así nunca les dejaremos solos que hoy por hoy lo están. El ex máximo mandatario del Barcelona insistió en que la afición y los propios candidatos a la presidencia tienen que estar más unidos que nunca con los futbolistas para que recuperen los ánimos y vuelvan a pelear. Y dijo hay que luchar, pero también tenemos que saber estar en la derrota. Hay que estar con los jugadores. Hay que recuperar la mentalidad ganadora. Eso pido al equipo, que no se derrumbe ante la situación adversa y que luchen. Por tanto chicos, esto es lo que ha comentado Joan Laporta. Nos gustaría saber vuestra opinión y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!